Do, re, mi, fa, sol, la, si, do son notas sueltas que voy tejiendo con las cuerdas de mi guitarra para hacer una canción que hable de ti, de ti de nuestro amor Do, re, mi, fa, sol, la, si, do son notas sueltas que voy uniendo con mi alma enamorada para hacer una canción que hable de ti, de ti de nuestro amor pintaré en el pentagrama con pinceles musicales a tu voz que es melodía, tu tristeza, tu alegría tu mirada enamorada, dulcemente ilusionada que me inspire esta canción Do, re, mi, fa, sol, la, si, do son notas sueltas que voy tejiendo con las cuerdas de mi guitarra para hacer una canción que hable de ti, de ti de nuestro amor pintaré en el pentagrama con pinceles musicales a tu voz que es melodía, tu tristeza, tu alegría tu mirada enamorada, dulcemente ilusionada do, re, mi, fa, sol, la, si, do son notas sueltas que voy uniendo con mi alma enamorada para hacer una canción que hable de ti, de ti de nuestro amor do, re, mi, fa, sol, la, si, do do, re, mi, fa, sol, la, si, do, re, mi, fa, sol, la, si, do, re, si, do, re, si, do son notas su atmós